Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí donde venga conmigo el suyo, donde nada recuerda de lo suyo Haz amigo el favor, acompáñame a cana al lugar fijado su sueño donde nada me invita el recuerdo que te he vuelto a la sol la incantelidad que yo no sé olvidar, no voy a olvidar que si no estoy encerrada, que no sé darme un paso sin ella señores, señores, sin ella que tengo el corazón que yo no sé olvidar, que si no estoy encerrada, que no sé darme un paso sin ella, sin ella que tengo el corazón que no sé olvidar, que no sé olvidar, que no sé olvidar, que no sé darme un paso sin ella, señores, sin ella que tengo el corazón sin ella, señores, sin ella, deseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!